Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés o a la hora en la que nos escuches. Muchas gracias por estar aquí semana tras semana y aceptar el reto de practicar español cinco minutos con nosotros. Somos Malena y Eduardo, profesores en Spanish in Cabo y en Spanish Up To You. Estamos en cinco minutos de español y este es el episodio número ciento cincuenta y nueve. Estamos muy contentos y agradecidos por todos los suscriptores de los cinco minutos que participaron en el reto español sin edad. Si estás aquí, es que te interesa el español, así que vas a encontrar algo interesante si cliqueas aquí. Si no lo hiciste, hazlo ahora. Estamos convencidos de que es muy bueno escuchar español y aunque no entiendas palabra por palabra, busca entender el significado general. Familiarizarte con el ritmo de la lengua es fundamental. Además, escuchamos muchas palabras. ¿Cuál es la de hoy? La palabra de hoy es gratitud, una hermosa palabra. Gracias es una palabra sencilla, una de las primeras palabras que se aprenden cuando estudiamos español, ¿verdad? Es bueno escuchar que nos dan las gracias por algo. Nos gusta mucho que nos digan gracias de verdad con una sonrisa. A veces se puede pensar que decir gracias forma parte de la educación como cortesía. En la escuela o nuestros padres, cuando éramos niños, nos decían, niño, ¿cómo se dice? Y nosotros agregábamos gracias, solo por formalidad. Pero dar las gracias es mucho más que eso. El verbo dar tiene muchos usos. Hoy nos vamos a centrar en dar las gracias por algo. Agradecer es dar gracias o sentir gratitud. Para analizar qué significa gratitud, nos vamos al origen de la palabra que es en latín. Y tiene dos partes bien diferenciadas. Gratus, agradable, agradecido y tudo, cualidad. Gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al valorar un favor o beneficio que alguien le da. La gratitud se siente. Deriva de gracias como... Gratitud, agradecido, agradecido, agradecimiento, agradecimiento, agradable, gratuito, 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 gratuito. ¿Qué tal si ponemos algunos ejemplos? Estamos muy agradecidos por la muy buena participación de estudiantes en el reto. Es fantástico experimentar gratitud. Si tienes gratitud, con todos los que te prestan, ayudan, tendrás amigos siempre. Y si decimos gracias o muchas gracias, la respuesta es... De nada, por nada o no hay de qué, de acuerdo a las fórmulas de cortesía. ¿Y a ti? ¿Te gusta dar las gracias? Lo dices habitualmente, ¿verdad? Si quieres saber más expresiones de cortesía en español, cliquea aquí. Y con nuestros podcasts, videos, ejercicios y talleres, comenzarás a hablar como un latinoamericano. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el podcast. Y gracias por escucharnos, participar, comentar. Spanish in Cabo y Spanish Up To You no existirían sin ti. Nuestra función es estar contigo caminando juntos. Queremos que hables y pienses en español. Esta es nuestra misión. Así que agradecemos de corazón que nos escuches. Y ya que estamos dando gracias, queremos agradecer a Alan, Adrián y Alejo que hicieron posible este reto y que nos tienen tanta paciencia. Gracias chicos. Y si te gustó este podcast, compártelo. Nos vemos en los talleres por Zoom, en clases, en la experiencia de cocina de los viernes en San José del Cabo. En Facebook o nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto. Chau chau.